Me acompaña ahora Federico González, él es consultor político y lo escuchaste recién a mi amigo Hernán. ¿Por qué pensás primero que nada que han fallado o que hay esta diferencia tan grande a veces entre las encuestas y lo que termina pasando cuando contamos los votos? Bueno, creo que son muchas razones. Te lo sintetizo porque si no robaría todo el tiempo. Me parece que las encuestas son una herramienta mágica y hay que tomarla como un indicador más y punto. No hay que hacer tanta historia, no vale la pena hacer tanta historia con las encuestas. Algunos se acercaron un poco, otros estuvieron lejos. Pero, qué sé yo, también hay veces que hay que reconocer, como en todos los órdenes de la vida, que hay algunos que tienen como cliente a uno y entonces le da más... Algún puntito más. Y todo eso pasa. Y también pasa otra cosa. Por ejemplo, a mí me daba, mejor dicho, a mí me daba como 15 puntos. Pero me parecía que no me lo creía yo. Bueno, después de ser un ajuste, al final terminé en 9. Pero yo en los últimos días que me encontraba con gente del, sobre todo, bueno, masa fina masa, me dijeron, ¿qué tenés? Y no, no tengo un buen número. ¿Y qué tenés? 6, porque decir 9, me iban a decir que... Aparte, un 9 ya sobre la recta final es como, bueno, listo, estás liquidado. Sí, entonces... Aquel...